La Cámara de Diputados y Diputadas aprobó este miércoles en su tercer trámite constitucional el proyecto de gobierno que establece un histórico incremento del salario mínimo, siendo despachado a ley de la República. La votación fue unánime a favor de esta iniciativa con 139 votos totales. Esta ley comenzará un reajuste salarial desde este mes con miras a llevarlo a 400 mil pesos el 1 de agosto. Asimismo, si a diciembre la inflación medida por el IPC acumula un alza sobre 7% a 12 meses, el sueldo subirá a 410 mil pesos en enero de 2023. El proyecto aprobado en esta jornada cuenta con un subsidio a las pymes por parte del Ejecutivo, siendo de 22 mil pesos en mayo y de 26 mil pesos para agosto por cada trabajador. A lo anterior también se suma la extensión hasta abril del próximo año de la compensación a la canasta básica por el alza de precios e incorporar nuevos beneficios mediante el instrumento de ingreso familiar permanente. Vale precisar que durante su campaña electoral, el presidente Gabriel Boric se comprometió que al culminar su gobierno el salario mínimo sería de 500 mil pesos.